Hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo están? Les saluda Julio García y les doy la bienvenida nuevamente a una edición más del Informe del Día, donde les compartimos un poquito de información sobre todo lo que sucede aquí en nuestro condado de Higo y nuestros alrededores. Hoy tenemos mucha información, así que quédense con nosotros y les recuerdo que si quieren comentar algo con nuestra comunidad, mándenos esa información a través de las redes sociales o por correo electrónico a julio.tv8veo.com para compartir esa información con toda nuestra comunidad. Y con esto comenzamos el Informe del Día. Hoy es viernes 1 de noviembre, iniciamos el onceavo mes del año y hoy les tengo un evento para todas las personas que viven o trabajan en el pueblo de Veo, ya que estarán llevando a cabo un evento de reciclaje en el estacionamiento del Parque Ford de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Este es un evento completamente gratis donde podrás reciclar algunos de tus artículos residenciales como aparatos electrónicos, baterías, papel, algunos tipos de unicel y algunos tipos de plástico. También hay artículos que no se permitirán reciclar y para ver toda esa lista puedes ingresar a la página web loveveo.org y ahí tienen toda la información sobre lo que sí se permite y lo que no se permite reciclar en este evento que se lleva a cabo el día de hoy hasta las 3 de la tarde. Así que no se lo pierdan. Hoy en nuestros vecinos destacamos a una residente de nuestra comunidad quien es sobreviviente de cáncer de seno. Como ustedes saben, octubre se celebra el mes de la concientización sobre este tipo de cáncer y Angélica Rodríguez muy valientemente nos compartió un poquito su testimonio, su experiencia y cómo ha sobrellevado este proceso con un mensaje muy motivador para toda la comunidad. Así que vamos a escuchar un poquito sobre lo que nos dijo Angélica. Adelante. No dejen de examinar su cuerpo. No dejen de examinar sus senos porque de un día a otro hay cambios y no los podemos denotar si no tenemos ese tiempo para examinarnos y otro consejo. Siempre que tengan que ir a un mamograma, no sientan pena porque a veces por pena y lo digo en mi experiencia, a veces por pena y porque me causaba dolor no iba, pero gracias a que tomé la decisión de mejor seguir mis estudios porque me interesaba, porque ya tenía un algo que me estaba encendiendo una luz roja que podría desarrollar cáncer de seno. Entonces esa luz roja fue la que me dio el valor de no importa, no puedo sentir pena. Aunque me cause un poco de dolor el examen, yo tomé la decisión de tomar mis exámenes cada tiempo que mi doctora me lo recomendó. Y gracias a eso fue que yo pude detectar a tiempo, pude tomar la acción de tomar ese tratamiento y hacer ese gran cambio que me salvó la vida y soy sobreviviente de cáncer. Muchas gracias Angélica por compartirnos su testimonio, su experiencia y por recordarnos la importancia de la autoexaminación y la detección temprana para este tipo de cáncer y cualquier otro tipo de enfermedad. Así que como siempre hay que estar al pendiente de nuestro cuerpo y acudir al médico cuando sea necesario. Con esto concluimos esta edición del informe del día. Nos vemos aquí el día de mañana con más información. Hasta entonces pasen un excelente resto de su día. Nos vemos aquí mañana.